Mapping es el proceso por el cual nosotros definimos como un documento y los atributos que este contiene son almacenados e indexados en Elasticsearch y para esto Elasticsearch nos ofrece dos opciones el tipado dinámico y el tipado explícito vamos a ver que significan cada uno y como los podemos usar el mapeado dinámico de datos ya hemos hablado previamente es justamente lo que vimos en el ejemplo que abordamos de Pokémon en el cual no teníamos creado el índice pero cuando empezamos a crear unos documentos y colocábamos entonces que esos documentos iban a pertenecer al índice de Pokémon automáticamente se hacía la creación de ese índice, que sucedía posteriormente que los atributos de cada uno de esos documentos Elasticsearch detectaba de manera automática que tipo eran, pero no de manera automática precisamente sino con una serie de criterios que vamos a pasar a detallar en la documentación de Elasticsearch, entonces cuando nosotros creamos esos atributos, si tenemos el campo dinámico seteado como true o como runtime, por defecto vamos a ver que está seteado en true que fue precisamente lo que vimos en nuestro ejemplo de Pokémon vamos a ver que estos valores van a ser seteados según lo que le estemos pasando si por ejemplo pasamos true o false, ese valor automáticamente va a ser creado como un booleano, del mismo caso si creamos un valor de tipo double por ejemplo cuando hablamos de cantidad de ataque o cantidad de habilidad del Pokémon pues ese valor fue creado de tipo float de lo mismo vamos a pasar a hablar, ah bueno no, creo que esto era de tipo long sí, porque nosotros le pasamos números enteros, eso sería un tipo long lo mismo pasaría con un tipo objeto, de un tipo array depende del primer valor que sea no nulo dentro del array y con string hay tres diferentes casos si pasamos una fecha en formato string pues entonces va a ser detectado como una fecha si ese string lo que tiene es un número pues entonces sería detectado como float o long dependiendo del tipo de número y si es un string que no coincide con ninguna de estas dos condiciones pues en este caso sería un tipo texto y punto keyword como subfield que ya te voy a contar cuál es la diferencia entre texto y punto keyword por otro lado tenemos de tipo dinámico run time esto que quiere decir significa que estos datos que estamos creando junto con nuestro documento esos campos que lleva nuestro documento no van a ser parte de los atributos o campos de nuestro índice se van a calcular en momentos de ejecución pero no van a ser parte como tal más adelante vamos a ver un ejemplo mucho más claro de esta característica de run time que para ciertos tipos de datos puede ser bastante útil pues bien esto es lo que nos referimos con tipado dinámico vamos a hablar ahora de tipado explícito que es lo que el objetivo de este video del que estamos hablando hoy con el tipado explícito lo que hacemos es explícitamente decirle a Elasticsearch cuál va a ser el tipo del dato que le estamos pasando entonces fíjate en el ejemplo que estamos hablando acá por ejemplo estamos hablando de que vamos a crear un mapeado esta es exactamente la estructura que tenemos que utilizar mappings a continuación properties y a continuación dentro de nuestro índice vamos a tener un campo de edad y ese campo de edad va a ser de tipo entero un campo de email que va a ser de tipo keyword y un campo de nombre que va a ser de tipo texto y por qué queremos un tipado explícito en vez de un tipado dinámico bueno eso va a depender realmente de las necesidades de negocio pero en la mayoría de las ocasiones va a ser mucho más importante que utilices un tipado explícito simplemente porque no queremos que Elasticsearch defina con base en el criterio que ya mostramos qué tipo de datos van a tener nuestros atributos es necesario que eso se adapte a las necesidades de negocio por ejemplo en este caso fíjate que tenemos el campo email y el campo nombre la diferencia entre ambos es que uno es de tipo keyword y otro es de tipo texto por qué no podrían ser los dos de tipo keyword o por qué no podrían ser los dos de tipo texto depende de las necesidades de negocio por ejemplo cuando hablamos de un nombre un nombre usualmente va a ser de tipo texto porque lo que queremos es tener la capacidad de buscar los nombres de los usuarios a partir de cualquier parte de ese nombre de ese usuario por ejemplo si tenemos un usuario que se llama Luis Fernando y otro usuario que se llama Diego Fernando y queremos obtener bien sea a Luis Fernando o a Diego Fernando va a ser mucho más útil que lo busquemos por el stream Fernando haciendo uso del stream Fernando vamos a obtener entonces como resultado a Luis Fernando y a Diego Fernando precisamente porque este campo name está creado con el atributo texto contrario a eso tenemos el campo email que está creado con el atributo keyword y el atributo keyword nos exige tener una coincidencia exacta aquí a la derecha en la pantalla te estoy dejando otro ejemplo donde podemos tener un estado que sea suscrito en prueba y no cliente y si estamos buscando algo que sea asociado por ejemplo a suscrito con una coincidencia exacta vamos a ver que no lo retorna si este está creado siendo un tipo de dato de tipo keyword que más podemos hacer entonces con el mapeo explícito podemos agregar datos adicionales no solamente nos vamos a quedar con lo que hagamos en la versión inicial de la creación del mapeado si se nos olvidaron una serie de datos por definir podemos decirle mire se nos olvidó el dato y el dato type y vamos a colocar que sea de tipo keyword a la hora de actualizar el mapeo digamos que queremos cambiar y queremos decirle que name ya no queremos que sea de tipo texto sino que queremos que sea de tipo keyword eso ya no es algo que podamos hacer y es precisamente porque los datos en elasticsearch no son mutables eso que quiere decir que para poder nosotros crear o cambiar tendríamos que crear un nuevo índice para lo cual viene muy útil utilizar la reindex API la reindex API tenemos aquí la documentación la reindex API lo que nos va a permitir es copiar los documentos desde una fuente hacia un destino tal como lo estamos viendo acá en el ejemplo que nos dan tenemos como fuente el índice myindex0001 y el destino va a ser mynewindex0001 podemos especificar muchas más opciones por ejemplo si queremos cambiar el nombre de uno de los campos o el tipo de uno de esos campos vamos a buscarlo acá creo que estaba con esta ok aquí por ejemplo si queremos cambiar el nombre de uno de los campos ya no queremos decir que acá el ejemplo que nos dan están creando el campo flag y ya no queremos que el campo flag tenga ese nombre sino que en cambio se llame tag entonces a través de la reindex API y el atributo de script podemos decirle que ya no se llame flag sino que en cambio se llame tag y a la hora de buscar un nuevo documento y habiendo reindexado todos los documentos que ya están creados pues definitivamente vamos a obtener como resultado tag esta es una operación costosa entonces bien vale la pena que revises como lo puedes hacer también podemos hacer todas las opciones que nos dan las tisters a nivel de servidor a nivel de paralelismo para que esta operación sea mucho más rápida en el caso de que tengas muchos documentos ¿qué más podemos hacer? podemos ver el mapeo de nuestro índice con este get esto ya lo habíamos visto en el vídeo del método get pero vámonos ya a un ejemplo mucho más práctico el ejemplo que vamos a utilizar de aquí en adelante entonces para este ejemplo vamos a crear un índice que se llame funnel y va a tener los siguientes campos el primero va a ser el campo operación que va a ser de tipo keyword yo quiero buscar siempre a la hora de hacer queries quiero exactamente pasarle el nombre del campo sin ninguna variación quiero ser completamente exacto a la hora de buscar este campo igualmente lo voy a hacer con el campo email va a ser el email del usuario posteriormente tengo el campo timestamp la marca de tiempo que va a ser claramente de tipo fecha quiero saber si ha sido descargado un ebook entonces va a ser el campo ebook downloader y va a ser de tipo booleano luego tenemos el campo produce que es de tipo nest ya te voy a explicar qué quiere decir luego tenemos el campo first name que perfectamente va a ser de tipo texto no necesito una coincidencia exacta perfectamente por usar entonces de tipo texto lo mismo va a ser con el last name el country el country bien podría ser de tipo keyword o de tipo texto igual que la ciudad de tipo keyword o de tipo texto digamos que en este caso no es un requisito de negocio que sean de tipo keyword una coincidencia exacta por ejemplo yo quiero poder obtener a través de la palabra new digamos que no sé new hampshire o new york podría retornar dos tipos de ciudades no necesito una coincidencia exacta por lo tanto de ahí que quiero utilizar un tipo de dato texto lo mismo para country y para adores pues con mucho más sentido quiero una coincidencia de tipo texto ahora bien vamos a ver un poco más sobre los tipos de datos entonces inicialmente tenemos los common types y los object and relational types vamos a ver entonces el tipo binario el tipo binario es precisamente para almacenar un dato en base 64 vale mencionar que estos datos no son buscables no es un dato que podamos buscar fácilmente a través del método get y eso es importante tenerlo en cuenta los datos booleanos no tienen mayor ciencia true o false los datos de tipo keywords hablamos brevemente del tipo keyword también tenemos constant keyword y wildcard que es precisamente lo que mencionamos cuando queremos hacer una búsqueda exacta donde haya total coincidencia de lo que estamos buscando pues utilizamos los datos de tipo keyword también tenemos los datos numéricos donde tenemos todo tipo de datos desde long hasta un sign long entonces podemos utilizar cualquiera de esos lo ideal es que tratemos de utilizar un dato que esté acorde al tipo que estamos utilizando por ejemplo si vamos a utilizar algo como como la edad perfectamente podemos utilizar un dato de tipo byte o incluso un signet byte no sé si ese exista porque pues no va a haber nadie que tenga menos 128 años pero la idea es esa ¿qué más podemos hacer? podemos utilizar fechas y podemos utilizar alias que es precisamente como su nombre lo indica un alias otra forma de llamar un campo existente luego tenemos los campos de objetos que son realmente interesantes campo objeto vamos a darle clic aquí para ampliarlo es tal cual lo que estamos hablando un objeto en este caso fíjate que tenemos un objeto en donde tipo es manager y manager tiene dos atributos age y name y name a su vez tiene dos atributos o dos campos que son first first name me imagino y last el último nombre este sería el campo de tipo objeto vale la pena mencionar que este campo de tipo objeto se almacena al interior de elastic search cuando el documento es indexado de la siguiente forma el campo de región pues como viene solo es independiente no hace parte del objeto como tal se almacena tal cual como está aquí pero fíjate que entonces a la hora de crear el objeto manager que contiene age y name viene aquí manager.name y a continuación si hablamos de name vendría first y después manager.name.last punto last estamos hablando del objeto dentro de este objeto que sería manager y ya con el campo age sería manager.age tener esto claro es realmente importante a la hora de hacer búsquedas porque de eso dependerá si utilizamos el tipo de dato objeto o el tipo de dato nested mientras tanto vamos a hablar de flarent este tipo de dato flarent es realmente útil lo podemos utilizar cuando nosotros no tenemos certeza de qué campos vamos a enviar dentro de un documento un documento un día va a tener unos campos otro día va a tener otros campos otros campos y son campos nuevos son campos que antes no habíamos mapeado entonces digamos que es cuando lo utilizamos cuando no tenemos certidumbre de qué campos va a tener un documento y esos campos van a estar variando constantemente eso que implica que estos datos los datos que son de tipo flarent van a ser almacenados como keywords y no como de tipo texto por lo tanto no van a tener toda la capacidad de búsqueda por lo tanto cuando queramos buscar estos documentos asociados a este tipo de datos vamos a tener que hacer una coincidencia exacta y por último vámonos para acá tenemos los datos de tipo nested y los datos de tipo nested mejor miremos el ejemplo entonces vamos a imaginarnos que estamos creando el siguiente documento entonces este documento va a ser almacenado automáticamente como si fuera de tipo objeto entonces un documento que es un array de objetos cuyos valores son first y last cuyos atributos más bien son first y last y first y last en cada uno de los objetos que se están creando internamente eso va a ser almacenado de la siguiente manera entonces el atributo grupo va a ser almacenado tal cual pero en el caso de user vamos a tener que dice user y first user last y vamos a tener aquí un array donde los valores van a ser Alice y John y Smith y White que son respectivamente Alice y John los nombres del atributo first o del campo first y Smith y White del campo last esto que implica que a la hora de nosotros hacer una búsqueda y dado que se está almacenando de la siguiente forma si estamos buscando por ejemplo Alice y Smith fíjate que aquí Alice y Smith no hacen parte del mismo documento sino de documentos diferentes pero en este caso si vamos a tener una coincidencia y eso es un efecto no deseado por lo tanto que es lo que tenemos que hacer en estos casos en el cual vamos a utilizar un array de objetos si nos importan este tipo de situaciones que se pueden generar lo mejor que podemos hacer en este caso es utilizar los campos anidados o nested fields con los nested fields nosotros vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio pero a la hora de hacer esa búsqueda no vamos a tener ese efecto colateral que estamos obteniendo en el ejemplo que nos están exponiendo arriba ahora bien hay algo importante a mencionar y es que cuando nosotros utilizamos nested fields o campos anidados cada uno de los de los objetos dentro de ese array va a ser creado como un documento aparte eso es importante tenerlo en cuenta también para propósitos de tamaño dentro de la capacidad o storage que nosotros tenemos en nuestros servidores ahora si nos devolvemos a field data types vamos a ver que existen otra cantidad de tipos de datos que van a depender de la necesidad que estemos que estemos trabajando en ese instante por ejemplo si estamos trabajando con IPs podemos utilizar este tipo de datos si estamos trabajando con versiones de software también podemos utilizar este tipo de datos pero específicamente quiero detenerme en los datos de tipo texto que son los que vimos antes y de la que hablamos su diferencia con los datos de tipo keyword entonces hay una característica bastante importante en los datos de tipo texto y es el analyzer en el analyzer nosotros podemos indicar cómo queremos que se haga el análisis o el parseado de todo el texto que tiene el documento para que sea más sencillo a la hora de realizar queries o realizar consultas para obtener ese documento específico si le damos clic en analyzer cabe aclarar que analyzer es solo una de las propiedades que están disponibles para estos datos de tipo texto pero vale la pena que profundicemos un poco más y le damos a dar clic en building analyzer reference entonces por defecto cuando nosotros creamos un dato de tipo texto el analyzer que vamos a tener es el analyzer de tipo estándar entonces vamos a dar clic aquí para que hagamos un ejemplo y sepas a qué me refiero si creamos un documento que tiene este texto que tenemos aquí a la hora de nosotros tener el analyzer de tipo estándar este texto se va a parciar de la siguiente manera esto que nos va a permitir que nos va a permitir encontrar este documento a través de cualquiera de las palabras que se encuentran aquí aquí voy a aclarar que se están incluyendo palabras que son denominadas las stop words que son usualmente palabras que son muy comunes dentro del lenguaje o que usualmente son palabras que hacen parte de las conjunciones sujetos es un grupo de palabras entonces por ejemplo si nosotros incluimos la palabra de y hacemos una búsqueda una consulta en elasticsearch utilizando de probablemente nos va a retornar este documento y otra gran cantidad de documentos por lo tanto también podemos dentro de las opciones que nosotros tenemos de indicarle si queremos restringir o no la aparición de las stop words y podemos decirle que restringe la aparición de las stop words que hacen parte del idioma inglés esto también lo podemos hacer para otros idiomas de acuerdo a como estemos trabajando nuestros índices de elasticsearch si miramos otro analyzer por ejemplo vamos a ver que en este simple analyzer el análisis es un poco diferente el análisis simple simplemente elimina aspectos como números espacios apóstrofes entonces fíjate que en el estándar analyzer el número 2 y la palabra docs está incluido mientras que aquí el número 2 no se incluye y la palabra doc y la s que está después de las apóstrofes se separan como palabras diferentes entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros definir nuestro campo de tipo texto pues bien vamos ahora con nuestro ejemplo práctico vamos entonces primero a abrir insomnia y a continuación vamos a crear nuestro índice yo ya tengo todo listo aquí está nuestro panel y aquí está tal como la estructura que teníamos antes cada uno de los campos con su respectivo tipo de datos vamos a enviar esto y tenemos aquí un error no handle for type bool bueno creo que no es bool boolean vamos a enviar ahora bien si buscamos vamos a quitar esto aquí vamos a colocar un get y a continuación symbody y aquí tenemos nuestro índice con el método get tal como lo vimos antes si queremos ver un campo específico dentro de esto podríamos utilizar mapping para ver más claro los datos y aquí están y si queremos ver alguno de esos datos específicamente podemos utilizar field y a continuación el campo que queremos ver por ejemplo email y aquí está bien esto era un poco lo que te quería comentar hemos visto que es el mapeo de los datos en elasticsearch hemos visto la diferencia entre el mapeo explícito y el mapeo dinámico y también hemos hablado de algunos de los tipos de datos que tenemos dentro del mapeo explícito y menciono algunos porque existen muchos más tipos de datos pero su uso va a estar sujeto a las necesidades de negocio que tengas en el preciso instante hemos visto los tipos de datos más comunes y son los tipos de datos que vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a ver en los próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!